Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como loca te seguí Para ver como me hablabas Y enamorada quedé De tu sonrisa y tu mirada Que un amor tan bonito Se me dieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Dar el amor en todos en el mar Y aunque no nos pertenecemos De tu sonrisa y tu mirada Y aunque no nos pertenecemos Y aunque no nos pertenecemos Se doy a ustedes en silencio Y aunque no nos pertenecemos 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 ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!